Amigos, hay una familia en Colombia que casi es un pueblo pequeñito, y es que el patriarca tiene 91 años y convive con 5 esposas y tiene 50 hijos. Imagínese usted, de la numerosa familia se reunió para homenajear a ese esposo, padre y abuelo, que dice sentirse orgulloso de lo que han construido. Diana Rincón nos amplía. Víctor Julio es la cabeza de una familia muy numerosa. A sus 91 años vive con 5 esposas, tiene 50 hijos y 100 nietos. Buenas noches para todo el pueblo. Tras décadas separados, sus descendientes se reunieron para homenajearlo. Entre aplausos y llenos de emoción, cada uno de sus hijos lo abrazó e incluso algunos lloraron, pues llevaban más de 40 años sin ver a su padre. Mi papá es un gran hombre, tanto como persona, como ser humano. Mi nombre es luchador y es un roble, para mí es un ejemplo a seguir. Víctor ha tenido a lo largo de su vida 12 esposas, madres de sus 50 hijos, y actualmente convive en unión libre con 5 de ellas. Ana del Carmen, María Esther, Emilce, María Elba y Marlenis. Yo soy la primera, después voy trayendo una, después la otra y así, vivíamos todas aquí. Las cinco mujeres han vivido la mayor parte de su vida bajo el mismo techo y aseguran que lejos de pelear por el amor de su esposo, se quieren como hermanas. Nos trataba todos por igual, no se quedaba una que no las trataba por mal, no todas por igual y todo bien. En épocas de juventud, cada una de ellas se turnaba para compartir una noche con su esposo. Y cuando nacieron los hijos, entre todas, se ayudaban con la crianza de los pequeños. Se acostumbra ya como una familia y ya pongamos como los hijos de las otras mujeres de él, pues ya uno los quiere prácticamente como si fueran hijos de uno también, porque todos compartimos ahí. Víctor se dedica a la agricultura y las mujeres a las labores del hogar. Una familia poco común, no solo por el número de esposas viviendo juntas, sino porque algunos de los hijos no se conocían entre ellos. Una de ellas fue la encargada de reunirlos. Voy a hacer todo lo posible, lo que tenga mi alcance para darle ese gusto a mi papá, así sea lo único, lo último que yo haga en mi vida. El hijo menor de Víctor tiene 14 años y la reunión familiar del que fue protagonista para él fue el mejor regalo que ha podido recibir en vida. Desde Colombia, Diana Rincón, Telemundo. Muchísimas gracias, Diana. Y bueno, les tengo que decir que don Víctor sospecha que en algún lugar puede tener otros hijos. No es en serio, además de los 50 que ya reconoció. Por lo que dice que si alguien ve esta historia, lo reconoce. Por favor, que se comunique con él porque quiere conocerlos y obviamente que sean parte de esta enorme familia.